¡Hola y hola pequeñines! Bienvenidos una vez más a su canal Lee con Marie en este especial navideño. El día de hoy les tengo preparado este hermoso cuento que se titula ¡Piquito conoce a Papá Noel! De los autores Andrea Liebanas y Gonzalo Lorca. Peques, qué gusto es estar otra vez aquí con ustedes. Ya extrañaba pasar por el canal. Y creo que me ha ganado el tiempo. La Navidad ya está muy, muy cerca. Lo bueno es que ya estoy de regreso y lista para poder leerles este bonito cuento. Ah, solo para aclarar, Papá Noel es una de las formas en las que también le llaman a Santa Claus. ¡Ahora sí! ¡Vengan! ¡Acompáñenme a conocerlo! Piquito era un pequeño pingüino que vivía feliz en la Antártida. Él siempre estaba tan distraído que no se daba cuenta cuando le hablaban sus amigos. Aquí está Piquito, vean. Piquito estaba feliz porque se acercaba a la Navidad. Siempre le había encantado decorar su casa y pasarla con sus seres queridos. Pero el mayor deseo de Piquito no solo es que llegase la Navidad, sino poder convertirse en el ayudante de Papá Noel. Y también tiene su gorrito. De veras, es un gorrito muy afelpado. ¿Por qué estás tan pensativo, Piquito? Le preguntaron sus amigos. Le voy a escribir a Papá Noel. Quiero ser su ayudante número uno, dijo contento Piquito. Pero Piquito, los ayudantes de Papá Noel son elfos, no pingüinos, respondieron sus amigos. Aquí está Piquito, vean. Sus amigos le están diciendo que no puede ser ayudante de Papá Noel porque solo los elfos tienen ese trabajo. Tal vez él sí pueda lograrlo. Piquito lo sabía, pero también sabía que Papá Noel era muy bueno y dejaría que le ayudase. Así que después de jugar un poco con sus amigos, fue a escribirle una carta. En ella decía... Aquí está escribiendo la carta, vean. ¿Ustedes ya le escribieron su carta a Santa Claus también? Peque ya hizo su carta, creo que como tres veces. Querido Papá Noel, sé que estás ocupado llevando regalos y tienes muchas cartas que leer. Pero quiero decirte algo importante. Mi sueño es convertirme en tu ayudante y poder repartir regalos contigo. ¿Podría hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? Espero tu respuesta. Firma Piquito. Aquí está la carta que le está escribiendo. ¿Creen que Papá Noel la vaya a leer? Piquito contento corrió a dejar su carta en el buzón para que uno de los renos mensajeros de Papá Noel la recogiese. ¡Uy, qué lindo se ve Piquito aquí! Y traer las cartas de sus manitas. ¿Creen que Papá Noel la vaya a leer? Después de hacerlo, se fue a dormir. Está roncando Piquito. A la mañana siguiente, Piquito escuchó que lo llamaban. ¡Carta para Piquito! Piquito se levantó corriendo y salió fuera. ¿Dónde le esperaba? ¡Ah! ¡Rodolf el reno! ¡Rodolf le entregó una carta que decía! ¡Rodolf el reno es Rodolfo el reno, como lo conocemos aquí nosotros! De la canción de Rodolfo un reno. ¡Ah, sí! Hay una canción de Rodolfo el reno. Querido Piquito, me ha llegado tu carta y me encantaría que formases parte de mis ayudantes. Pero para demostrarme de que de verdad lo deseas, deberás venir tú solo hasta el Polo Norte. ¡Esa será tu misión! ¡Te esperaré! ¡Papá Noel! ¡Wow! ¡Papá Noel lo ha invitado al Polo Norte! Pero escuchen, le pidió que él tiene que ir solito hasta allá para demostrarle que de verdad quiere ser su ayudante. ¿Creen que lo logrará Piquito? ¿Tú crees que lo logrará Piquito? ¡Sí! Vamos a descubrir si lo logró. Piquito, contento, preparó su equipaje para salir al día siguiente en barco. ¡Oh, cuántas cosas lleva Piquito! ¡Miren! ¡Aquí! Piquito navegó por el océano durante horas y horas. ¡Uy! Va en un pequeño bote. De seguro él lo ha de haber construido. Conoció muchos países por el camino. E hizo muchos amigos. ¡Miren, Peques! Se fue hasta lugares donde no había nieve. Aquí hay como un... ¿Qué es esto? Sí, sí, mío. ¡Oh, de veras! Es un changuito. Aquí tiene su cola. Ha de estar en la selva. Se volvió Piquito, explorador. Hasta que llegó al polo norte y se encontró con un pequeño pueblo. Ahí buscó una casa para vivir y dejar su pesada maleta junto con su abrigo. Su abrigo es rojo. Y también su maleta. Recuerden que los pingüinos viven en la Antártida, en el polo sur, y él tuvo que llegar hasta el polo norte de la Tierra. ¡Sí que se dio una gran aventura! Tras descansar un poco, prosiguió su camino hacia la fábrica de Papá Noel. Aquí está sentadito. Parece que todavía le queda un camino por recorrer. Vaya que queda lejos el hogar de Santa Claus. Espero que pueda llegar pronto, Piquito. Trae muchas cosas cargando. Después de un largo camino, pudo ver a lo lejos la gigante y colorida fábrica de Papá Noel. Todo estaba decorado, lleno de regalos y juguetes esperando a ser repartidos. ¡Miren! ¡Guau! Todo está lleno de regalos, hasta en el piso. Creo que sí es el polo norte de Santa Claus. Aquí ya están preparando todo para la Navidad. Cuando se encontró con Papá Noel, este muy contento le dijo. ¡Piquito, lo lograste! Conseguiste llegar hasta mi fábrica y eso solo lo logran los verdaderos ayudantes. ¡Has sido muy valiente! ¡Jo, jo, jo, jo! Piquito, muy feliz, le contó todas las aventuras que había vivido mientras Papá Noel, muy atento, le escuchaba. Aquí se está riendo Papá Noel. O Santa también, como le digan ustedes. La dedicación que puso Piquito para llegar al polo norte impresionó tanto a Santa Claus que lo va a ser parte de sus ayudantes. Papá Noel, al fin he podido cumplir mi sueño, dijo muy feliz Piquito. ¿Y sabes qué es lo bueno de cumplir sueños, Piquito? Le preguntó Papá Noel. ¿El qué? Contestó intrigado. Lo mejor de cumplir sueños es el camino que te lleva hasta ellos. Las experiencias, los amigos, los lugares, el esfuerzo que hiciste. Todo eso es lo que guardarás siempre en el corazón y te hará ser como eres. ¡Oh, bravo! ¡Qué bonitas palabras le acaba de decir Santa Claus a Piquito! Y eso es cierto. Cumplir nuestras metas y sueños no es tarea fácil. Requiere de tiempo, dedicación y empeño. Pero eso es al final lo que le da el valor a todo lo que logramos. Piquito al fin consiguió ser el ayudante de Papá Noel. Y fue feliz repartiendo regalos a todos los niños. ¡Bien! ¡Guau! ¡Viva Piquito con Papá Noel! ¡Por fin cumplió su sueño! Dice, si miras al cielo y ves algo brillar, puede ser que sea Papá Noel junto a Piquito trayéndote los regalos. Si los ves, no olvides saludarlos. ¡Oh, ya escucharon, Peques! Ahora que sea Navidad y ven algo brillante, te aseguro es Piquito y Papá Noel. Y acá los autores les ponen datos importantes con respecto a los pingüinos. Miren, dice que hay 18 especies diferentes de pingüinos. ¡Guau! No sabía. Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado. En esta bonita historia conoceremos a Piquito, un pequeño pingüino amante de la Navidad que vive en la Antártida. ¿Qué les parece este cuento, Peques? ¿Les gustó? Está muy tierno y tiene un bonito mensaje de esforzarnos para alcanzar nuestros sueños. Bien, Peques. Espero que se estén pasando unos bonitos días y que en estas fechas puedan estar reunidos con las personas que más quieren. Les deseo lo mejor y les envío un cálido abrazo con mucho cariño. Y recuerden que los libros también son excelentes opciones para la Carta de Santa. ¡Cuídense mucho! Y ya saben, chicos, cuando quieran conocer otra historia... ¡Ven y lee con nadie! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Feliz Navidad! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Y si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. ¡Bye!